Mientras acompañamos a los agentes antidrogas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, presenciamos la inspección de una carga, muy, pero muy sospechosa. Veamos la segunda parte de este informe. La segunda parte de este informe de la Universidad de Madrid. Una de las frentes de interdicción de drogas más importantes es el que se da en el área de carga. A continuación, algunos de los hallazgos más importantes de las últimas semanas. Las modalidades para transportar drogas no tienen límites y en el departamento antidrogas del aeropuerto internacional Jorge Chávez lo saben muy bien. ¡Gracias! 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 Ahora estamos en el departamento antidrogas del aeropuerto internacional Jorge Chávez. La policía nos ha contado que ha habido un hallazgo importante en uno de los almacenes del aeropuerto. Estamos con el comandante Anderson Reyes. Comandante, ¿cómo está? Bienvenido, señor. Muchas gracias por dejarnos sin ingresar. ¿Qué es lo que en estos momentos están haciendo los peritos? El personal del departamento antidrogas ha podido hallar 12 envoltorios tipo plantillas en un almacén que está en desuso en la plataforma azul del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Como usted puede apreciar, parece una falsa plantilla tipo cuña. Al parecer ha sido introducido dentro de unos calzados. Bueno, este, como podemos ver, tiene la forma de una plantilla. Está forrado con cinta de embalaje transparente, una bolsa de polietileno color negro, nuevamente cinta de embalaje y una bolsa de polietileno color transparente ya. Esto es con la finalidad de proteger la droga para que cuando la transporten o la introduzcan no sea detectado uno por los rayos X y otro no se pueda derramar. En cada envoltorio hasta este momento se está, si ya se tiene el indicativo de la... Todos son turquesas, todos son positivos. Son 12, habrá un aproximadamente de cerca de medio kilo en cada plantilla. Habrá entre todo un aproximado de 6 kilos. En Europa aproximadamente están bordeando los 60 mil dólares cada kilo. Y el kilo que sale del Perú tiene un alto grado de pureza. Se procede a hacer el pesaje, el acrado, en presencia de nuestro representante del Ministerio Público. Posteriormente se lleva al laboratorio de la Irandro, la oficina criminalística de la Irandro. Hemos corroborado con nuestras reacciones químicas que se trata de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Con estas tres reacciones químicas específicas para clorhidrato de cocaína. En el departamento de antidrogas trabajamos de una forma coordinada y en todo momento se encuentra presente el representante del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Antidrogas del Callao, que garantiza la legalidad y que no se vulnera ningún derecho durante las intervenciones, tanto a pasajeros, tanto en carga y también presente en este hallazgo. ¿Este qué es? ¿Por qué te he hecho muy bien el jefe? ¿El lato? Ah, hasta acá huele, ¿no? Sí, 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 es positiva. ¿Pastas? Ah. ¿Tá? ¿Cabañero? ¿Cómo? ¿Qué es el sabio? Pastas. Filma, filma acá. ¿Qué es? Pastas, ¿no, tío? Pásale, pásale, pásale. Pásale, 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 pásale. Pásale, 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 pásale. ¡Plastas está detenido! Pásale, pásale, pásale. Llegando trajes acondicionados de estos chocolates. Pásale, 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 pásale. ¿Pásale, pásale? ¿A dónde pretendía viajar? Hospital. ¿Y usted la maleta? Sí, no. ¿Sabe qué contiene la maleta? Sí, pero hay chocolate. ¿Choblates? Ok. puede haber cualquier tipo de modalidad pero el que transporta droga va a ser atrapado por personal de la irana en el aeropuerto muchas gracias bueno nos dejamos a los peritos en su trabajo nos vamos al corte y regresamos con aliados por la seguridad gracias 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 gracias